Buenos días madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es día de partido y no quiero que se me pasen algunas cosas que ayer no pude destacar en el vídeo post-rueda de prensa de Ancelotti porque hay tres asuntos que quiero comentar sobre tres cosas que dijo en esa conferencia de prensa y que voy a compartir con vosotros porque me parecen muy interesantes. La última va a ser lo de Mbappé porque pone una sonrisita que me recordó mucho a la del otro día del futbolista francés y bueno, pues es lo típico que es una cosa que está hecha y que ya no saben por dónde salir, ¿no? Y además, bueno, lo veréis luego, ¿vale? Hay un paralelismo por cómo hizo uno y cómo ha hecho el otro que ya tiene que ir haciendo equilibrismo porque, claro, es una cosa que, oye, hay que alargar en el tiempo y pues están en eso. Fijaos aquí cuando habla de Looning y esa reticencia a terminar de decir algo que sea incuestionablemente bueno para el portero ucraniano. No es por meter mierda, por buscarle tres pies al gato, que nunca entendí esa expresión. Entiendo que serían cinco pies al gato, pero no. Tres o cinco. Porque los gatos tienen cuatro. Pero sí que me parece, no sé a vosotros, ponedme en los comentarios igual, Miguel, hila es muy fino. Pero hay algo aquí que me sigue sin cuadrar con Looning. Por lo tanto, en esa, en teoría, oferta de renovación al portero ucraniano, que no sé cómo será, a ver, imagino que le ofrecerán más de lo que ya cobra, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero que haya todavía en el club una reticencia a pensar que este tío es un portero válido para el Real Madrid. Desde luego les ha sorprendido, como va a decir Ancelotti ahora, como ya ha confesado alguna vez, que está demostrando una forma que pensaban que no tenía. O que pensaban que sí tenía su potencial, pero que no iba a llegar a ejecutarla, ¿no? Como sí lo ha hecho. Por eso ficharon a Kepa. Por eso Kepa, en cuanto llegó y pudo jugar, fue el portero titular, ¿no? Pero hay esa cosa todavía ahí... Eh, no sé. A ver qué pensáis vosotros. Hola, ministro. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle por Lunin, que ya se queda obviamente como el guardián de la portería después de una temporada un tanto extraña para él, pero en la que yo creo que ha crecido mucho. Termina contrato en 2025. Supongo que arranque y renueve y seguir contando con él. No sé si es el jugador que más ha mejorado en esta temporada. Ha mejorado mucho porque ha tenido la oportunidad de mostrar su calidad jugando. Esto le ha dado más confianza. La verdad que su rendimiento ha sido muy, muy bueno. Sí, tenemos que decir esto porque él es un portero que tiene calidad. Eso de su rendimiento ha sido muy bueno. Sí, sí, tenemos que decir esto. Oye, que igual me decís, Miguel, hostia, de verdad, no irles tan fino, pero hay algo aquí que no... Hay algo aquí que denota esa falta de confianza muy bestia al principio. Pero muy bestia tenía que ser. Acordaos la bronca aquella de Llopis al inicio de esta temporada pasada, bueno, en la pretemporada, ¿no? Con un Courtois que asistía a aquella escena como... Con una cara también de como si conociese ya de qué iba ese percal, ¿no? De que ahí había falta de confianza con este portero. Pues bastante bien está saliendo la temporada con las bajas de los centrales y la baja del mejor portero del mundo para estar defensivamente mejor que el año pasado. Es increíble. A veces el fútbol tiene unas cosas que... Es que alguien me puso el otro día en un comentario, Miguel, acuérdate que dos más dos no son cuatro en el fútbol y no sé sobre qué tema. Pero es que es así. O sea, es que... ¿Quién te lo iba a decir? O sea, se te van dos centrales... Bueno, ¿qué coño? Los dos titulares. Se rompen el cruzado. Y el portero, el mejor del mundo, se rompe el cruzado también. Y resulta que eres defensivamente mejor que el año pasado. Teniendo a un Nacho, que es el acompañante de Rüdiger, es verdad que Rüdiger está tremendo, pero teniendo a un Nacho que todavía también falla. Y si te lo cuentan esto, no te lo crees. Y ha ocurrido. Pero vamos, que aquí noto como una... Una pequeña ahí reticencia a decir, oye, este tío es de los mejores porteros, ahora mismo el mejor portero de España, es la hostia, no sé qué. Falta ahí un poquito de eso. No sé. Me parece, ¿eh? Es verdad que ha dicho que muy bien y tal y cual, pero si lo comparamos también con otras ruedas de prensa anteriores, en las que dice, sí, nos ha sorprendido. Y en este, pues sí, lo tenemos que decir, como diciendo, o sea, nos hemos terminado... Hemos terminado claudicando, ¿no? Bueno, ahora, lo de Modric. Decidme si es lo mismo cuando le preguntan por Kroos, a cuando le preguntan por Modric y su continuidad. Dice usted y dice bien que lo que importa es lo que viene ahora, que es la Liga, la Champions y el verano veremos qué pasa. Pero hay jugadores que llevan tanto tiempo como Kroos, como Modric, que imagino que su futuro lo estarán decidiendo ahora, no en el mes de junio como es normal. Desde fuera tenemos la sensación de que Kroos se queda y que Modric se va. No sé si esa sensación la tiene también usted. Yo no tengo sensación. Yo la sensación que tengo es que le veo muy bien, listo para pelear este final de la temporada como los otros. Creo que para nosotros y para ellos, creo que tenemos el mismo pensamiento de acabar bien esta temporada. Justo que esto es un mes muy, muy importante. Creo que estamos en la situación optimal para sacar lo mejor de nosotros. Ellos piensan lo mismo, no están pensando en lo que va a ser el futuro para ellos y también nosotros no estamos pensando en esto. Por cierto, perdonad la falta de sincronización aquí del audio. No es un problema mío, es un problema de... Creo que esto es del canal del diario ASS que dio en directo la rueda de prensa con la imagen tomada a Real Madrid Televisión. Bueno, ¿no habéis notado que con Kroos se moja un poco más? O sea, se atreve a decir, sin decir aquello de... No, tiene que quedarse como sea. No recuerdo exactamente, pero en más de una rueda de prensa sí que ha deslizado eso de que, oye, es que está en tan buen momento que, bueno, o sea... Él decidirá, está en un gran momento y él ha dicho más de una vez que se va a retirar en lo alto y tal, pero es que nos da mucho y tal y cual. No es lo mismo lo que está diciendo con Luka Modric. Bueno, bueno, yo como con el resto, que terminen bien la temporada, bien concentrados. Obviamente aquí hay órdenes de equipo, ¿no? Como dirían en el mundo del motor, ¿no? Aquí está claro, se le está forzando un poco, y no lo digo de manera peyorativa, a ver si me entendéis, a que Modric ya desista de querer seguir en el Real Madrid, porque también hay que hacer un hueco en plantilla, económico, y hasta si me apuráis de dorsal, para que... No para que llegue Mbappé, o sea, no porque venga Mbappé se tiene que ir Modric, es porque es, al final, ley de vida y ley de vestuario. Yo creo que es así. Ahora bien, es verdad que Modric, para lo que hace en el equipo, que es tener muchos menos minutos y salir en tramos finales de partidos y tal, otra cosa es cuando juega a los 90 minutos o cuando está de inicio, cumple con un gran trabajo, ¿eh? Entonces no descarto lo de la renovación a la baja, a la bajísima, como diciendo, oye, tu rol va a ser este, y si esta es una temporada más, sobre todo como Cicerone, de los nuevos que vienen y tal, no sé qué, aportando lo tuyo desde el banquillo, haciendo un poco como hizo Marcelo en su última etapa, a lo mejor entiendo yo que igual el Madrid se lo plantea esa posibilidad. Pero si Modric quiere seguir cobrando lo mismo y tal, entiendo que, o sea, por mucho que le debamos a Luka, sería una locura que alguien con ese peso ya decreciente en la plantilla, deportivamente, en cuanto a minutos y peso en el equipo, sea el más pagado. Es que no puede ser. Bueno, el más pagado va a ser en cualquier caso Mbappé, que encontrarán la manera entre sueldo y todo lo demás. Y hablando de Mbappé, esto, ¿no? Cuando le preguntan por Mbappé, me recuerda mucho a la sonrisa presente del futbolista francés el otro día. Hola, Carlos. Miguel Ángel Torib, en directo para Radio Marca. Hemos escuchado en este parón a Chua Mení hablar sobre Mbappé. Ha dicho Chua Mení que cuando le veamos a diario los entrenamientos, nos vamos a dar cuenta de la grandeza del jugador que es. Ya sé que usted y el vestuario están pensando en el presente, en el deslace de la temporada, pero quería preguntarle si usted entiende que la afición del Real Madrid esté ilusionada de por hecho que Mbappé la próxima temporada va a jugar aquí. Yo no sé, yo creo que la afición del Madrid está ilusionada con el Real Madrid, a pesar de los jugadores que meten la camiseta. Creo que el aficionado del Real Madrid está aficionado con la camiseta del Real Madrid. Última pregunta. Una gran respuesta, Meidin Ancelotti, Meidin Carleto, pero me ha recordado mucho a la sonrisa de te estoy mintiendo pero y tú lo sabes y yo lo sé de Mbappé del otro día cuando le preguntaron por lo mismo de Chua Mení, ¿eh? Por lo mismo de Chua Mení que dijo aquello. Lo único que aquí Mbappé pues tiró más de literatura y tal y además afrontó el tema y recogió las declaraciones de Chua Mení para decir que no, es que en Champions estamos jugando contra Real Sociedad Barça y luego posiblemente contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y aquí Ancelotti pues ha salido por la tangente y se ha ido a la segunda parte de la pregunta los dos inteligentes, uno retorciendo lo que había hecho Chua Mení el otro yéndose por una parte de la pregunta y ya está. Pero que las sonrisas las sonrisas pues son muy parecidas de los típicos que ya saben el desenlace de todo esto porque ya está hecho pero que no pueden decir nada y que dicen bueno, ¿cómo te contesto si tú sabes? Si tú también lo sabes, ¿no? Pues es eso. Bueno, que os vayan muy bien chicos gracias por estar ahí dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal como siempre recordad que nunca lo digo, aparezco siempre con la camiseta es que creo que estamos en un momento clave del año y es precisamente Operación Opera Sao Bikini y 54D es un programa de entrenamiento online el mejor que tiene coaches que son personas reales no robots a los que puedes preguntar cada día para ver cómo va tu proceso y aparte de 54 días seguidos que es uno de los programas tiene otros que uno que dura un mes el otro que dura 15 días y los puedes tener todos en uno con una suscripción mensual y ese es el código que te doy en la descripción de este vídeo para que optes al descuento es un descuento del 25% yo creo que el precio para todo lo que te da 54D es la leche está buenísimo y puedes optar ahora en un momento crucial para lucirte pito en verano y si no pues nada pues tú mismo o tú misma que os vaya muy bien ya lo he dicho lo anterior no sé si habrá vídeo a mediodía antes del partido depende de las cositas que pasen o de lo que se me ocurra pero sabed que hoy estaré en el Bernabéu no habrá directo por tanto después del partido pero si habrá vídeo posteriormente tengo que venir del Bernabéu a esta casa para hacer el vídeo y tal tardaría un poquito pero confiad en mí en que el vídeo siempre llega y nada agradezco vuestra fidelidad porque sé que muchos de vosotros lo hacéis adiós y y y